La final de la Copa Libertadores de América, pero ahora vamos a hablar del fútbol nuestro porque por la fecha 27 el Tigre le ganó a Aurora 3 a 0 ayer en la Ciudad de La Paz y sigue siendo el índice. Por la fecha 27 de la División Profesional, en el Estadio Hernando Siles, Diestrongues recibía la visita del equipo del Pueblo Aurora. Homenaje a Rondo Blackburn en sus 100 partidos vistiendo la casaca a ori negra. Los dirigidos por Cristian Díaz, que querían asegurar una victoria para mantener el primer lugar en la tabla. Y a los 22 minutos de la primera etapa, en esta jugada, el gol de Raúl Castro y era el 1 a 0 a favor del equipo ori negro. Único tanto con el cual terminaría los primeros 45 minutos. En la primera etapa fue ampliamente dominador el equipo de Chumani, teniendo como gran figura al portero del equipo del Pueblo. Ya en los segundos 45 minutos la figura fue distinta, porque fue la visita quien tuvo las oportunidades más claras de conseguir el tanto del empate. El travesaño, en dos oportunidades, salvaban al Pórtico, esta vez custodiado por Guillermo Vizcarra. La pelota que pegaba afuera y se salvaba el Pórtico ori negro. Y minutos más tarde, en esta jugada, el recién ingresado Willy Barbosa, luego del rebote, aprovechaba la desorganización en la defensa de Aurora y marcaba el segundo tanto. Ya sobre 28 minutos de la etapa complementaria, aseguraban la victoria, que les permite sumar 59 unidades. Y pase lo que pase, entre el sábado y el domingo, mantendrán el primer lugar de la tabla. En la recta final de compromiso, ya en tiempo de descuento, otro recién ingresado, Ronaldo Martínez, le ponía cifras definitivas, el 3 a 0 a favor de Strongets, que en la fecha 28, este próximo jueves, visitará a Real Tomayapo, en Tarija.